¡Suscríbete al canal! 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 vamos al vídeo que aún llegue a más 617 vamos ya de qué bueno saludos ahí todos qué bueno qué bueno me llega que se pongan en acción también ustedes ahí 648 saludos para todos vamos a ver saludos y para todos vamos a ver esos likes corriendo por esta pantalla símbolo patrio vamos a ver ya casi llegamos a los 300 personas saludos y para todos Anita Hernández, Hermano Fuentes y Alcino Benítez Candy Santana, saludos Pérdula y Raeta, saludos en vivo para todos ustedes desde la ciudad de la unión con el desfile que son las cachiporristas de la República de Honduras solo mis hermanos te agradecen estos son bonitos videos para ti vamos a compartirlo siempre para que llegue a más personas vamos a hacer videos más históricos de la unión en la página ya vamos a ir a encontrar las otras que van saliendo por orden ahorita mi amiga vamos a ir a encontrar las siguientes Norma Alvarez, saludos vamos a ver, vamos a ver, compartamos el video compartamos el video para que lleguemos a más personas saludos saludos para todos los que ya están conectando saludos 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 la unión de salvador su fiesta su gente y más a través de facebook la página única y exclusivamente sólo para ser misa de domes no hay ningún canal de televisión y para que gracias a todos los que me están ayudando gracias estoy haciendo lo como le dije lo prometí el mejor vídeo posible para ustedes así que démosle like, démosle like que es para ustedes y tenemos a lo que es las cachiporras de Dr. Hugo Lindo compré el objetivo Dr. Hugo Lindo para ustedes en vivo